Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Méndez. Yo hago parte del equipo de reumatología aquí en el Hospital San Ignacio y hoy vamos a hablar de linfoistiositosis hemofagocítica y el síndrome de activación de macrófago. Entonces, para hablar de esta charla, pues lo desglose como en estas seis preguntas principales que vamos a desarrollar a lo largo de la charla en donde vamos a hablar de qué es y por qué se produce, qué enfermedades están asociadas, algo de la epidemiología, las manifestaciones clínicas, un abordaje inicial de tratamiento enfocado al síndrome de activación de macrófago y qué pronóstico tienen. Entonces, en primer lugar, qué es y por qué se produce, pues vamos a desglosar la palabra para poder entenderlo un poco más. La linfo hace referencia a los linfocitos TC8, histiocitosis a los histiocitos como los macrófagos, monocitos, células dendríticas, hemo de los componentes de la sangre que todos conocemos y fagocítica de la función fagocitaria de los macrófagos, de tal forma que vamos a tener que es un síndrome clínico donde hay una inflamación excesiva por una sobreactivación de los linfocitos T que van a activar los macrófagos y estos van a iniciar un proceso de fagocitosis en diferentes células entre las cuales están las células de la sangre. Tenemos formas genéticas y adquiridas, las genéticas pueden ser familiares, asociado pues a una gran serie de genes, entre los cuales los principales que están involucrados son defectos en los genes de la perforina y otras inmunodeficiencias primarias y las adquiridas en las que nos vamos a centrar en esta charla de etiología infecciosa, la etiología autoinmune y para resaltar que cuando tenemos una etiología autoinmune en este escenario se denomina síndrome de activación de macrófago y malignidad principalmente asociada a los linfomas T. Para recordar un poco en cuanto a la fisiopatología, recordar que cuando pues el actor principal que vamos a tener acá van a ser los linfocitos TCD8 en donde estos van a estar interactuando con las células presentadas de antígeno. Este antígeno que va a ser intracelular o un antígeno tumoral pues va a ser procesado dentro de las células y va a ser presentado atrás del complejo mayor de su compatibilidad tipo 1 linfocito TCD8 de manera que lo va a activar y esta activación va a generar una liberación de diferentes citoquinas entre las cuales resaltamos la interferón gamma que a su vez va a incrementar la capacidad de fagocitosis de los macrófagos. Una vez se activan los linfocitos TCD8 como podemos ver en la imagen se van a empezar a liberar una serie de proteínas que van a ser las granzimas y las perforinas que van a tener sus células dianas y van a generar una apoptosis en estas células. Es importante tener en cuenta que este mecanismo también sirve para controlar la sobreactivación de los macrófagos de tal forma que no solamente van a inducir la apoptosis de las células dianas sino que en un momento pues ya también toca frenar toda esa activación de los macrófagos mediante este mecanismo y si tenemos una alteración en este mecanismo pues va a haber una, pues no va, los macrófagos se van a seguir activando y van a generar todas las manifestaciones que vamos a ver. Entonces vamos a tener pacientes que tienen una susceptibilidad genética en donde tenemos las mutaciones de los genes que les mencioné. Van a tener una susceptibilidad cría en donde ya comenzamos a hablar de enfermedades crónicas inflamatorias que ya vamos a hablar ahorita y también un estado de inmunosupresión y esto va a hacer que existan unos desencadenantes específicos ya sea la estimulación de los TOLAC receptors, inmunoterapia, medicamentos, cáncer, infecciones que van a generar toda la fisiopatología de la enfermedad. Entonces en esta imagen de acá pues tenemos nuestros actores principales que van a ser las linfocitos CD8 y los macrófagos. Aquí vemos como la interrelación de los linfocitos CD8 con las olas presentadoras de antígeno en donde normalmente pues se liberarían las perforinas y las granzimas pero en esta condición vemos pues que este mecanismo está defectuoso y a su vez el linfocitos CD8 pues va a liberar el interferón gamma que va a activar los macrófagos. Esta activación va a generar aumento de los niveles de ferritina, interleuquina 1, 6, factor de TNF alfa, interleuquina 12 y 18 y esto a su vez pues va a generar como un loop de retroalimentación positiva entre ambas células. Y finalmente pues eso se va a traducir pues en una serie de manifestaciones clínicas de las que ya vamos a hablar más adelante. Es muy importante tener en cuenta que si bien hay unas formas genéticas y familiares que se asocian pues a estos genes de las perforinas, se ha encontrado que las formas adquiridas también tienen una relación directa con estos genes y por lo que siempre, así estemos hablando de un mecanismo o de una etiología adquirida, este mecanismo también va a estar alterado. Entonces es importante tener en cuenta pues que la patogenia del LHH está principalmente determinada por una respuesta inmune aberrante y no es una respuesta inmune que esté dirigida contra autoantígenos a diferencia de otras condiciones autoinmunes y que acá los actores principales que vamos a tener van a ser los linfocitos TCD8 que van a sobreactivar los macrófagos. Ahora la segunda pregunta es ¿qué condiciones van a estar asociadas? Vemos que tradicionalmente habíamos clasificado la LHH como primaria o familiar o genética y las formas adquiridas. Sin embargo actualmente se recomienda que utilicemos una nomenclatura actualizada en donde vamos a hablar como de cuáles son los fenotipos de cada enfermedad porque esto no solamente nos va a hablar de la etiología sino que también nos va a hablar del tratamiento y del pronóstico. De tal forma que vamos a tener una forma familiar asociada a malignidad, la reumatológica que es el síndrome de activación de macrófago, la asociada a inmunocompromiso y otros MIMICs y esta pues es actualmente pues la clasificación y la nomenclatura que está aceptada. Aquí en esta imagen pues quiero que se centren pues a las columnas del centro en donde pues por un lado vamos a tener pues las etiologías reumatológicas que es el síndrome de activación del macrófago en donde la población pediátrica vamos a tener la tritis idiopática juvenil sistémica como la enfermedad más común asociada a esto pero también la enfermedad de Kawasaki y el lupus eristematoso sistémico y por su parte en los adultos la enfermedad de Steele y el lupus eristematoso sistémico y vemos acá en esta imagen que acá el desencadenante parece que va a ser una sobreestimulación de los receptores toll-like receptors sobre los macrófagos como fuente de la fisiopatología de esta enfermedad. Hay otras formas también adquiridas más comunes que son las asociadas a inmunocompromiso en donde pues los virus como el Epstein-Barr y otros tipos de infecciones pues van a ser como los desencadenantes principales y otra que es muy importante tener en cuenta por su pronóstico principalmente en los adultos mayores pues van a ser asociadas a las neoplasias hematológicas como los linfobotomas T y de células NK. Entonces cuando estamos hablando pues de una etiología reumática asociada a esta entidad vamos a hablar de estas tres enfermedades. Artritis y hepática juvenil sistémica, la enfermedad de Steele del adulto y lupus eristematoso sistémico. El síndrome de activación del macrófago como ya les venía mencionando es el LHH que está asociado a una enfermedad autoinmune y fue descrito inicialmente en una artritis reumatoide juvenil lo que previamente se llamaba una artritis reumatoide juvenil que tenía células de cofer agrandadas y con citopenias. Como les mencioné previamente tiene unos vínculos con pleomorfismos genéticos en el 40% de los casos y la fisiopatología parece que va a estar más ligada a una estimulación crónica del TLR9 con aumento de los niveles de interleuquina 1 y 18. Entonces como podemos ver en la imagen en la población pediátrica vamos a tener la IJ sistémica y los adultos vamos a tener su contraparte que va a ser la enfermedad estilo del adulto y que van a ser las dos enfermedades reumáticas más asociadas al síndrome de activación del macrófago. Para recordar la IJ sistémica pues típicamente se describe por una edad de bajo los 16 años sin embargo pues ya tenemos unas guías de printo en donde parece que este punto de corte va a cambiar y va a ser ahora a partir de los 18 años y está definido por una fiebre de origen desconocido en donde hemos descartado malignidad, infecciones u otras causas más probables que tiene un patrón diario, más de tres días consecutivos, es recurrente por al menos dos semanas y tiene que cumplir al menos dos criterios mayores o un criterio mayor más dos menores en donde los mayores va a ser una artritis de más de una articulación, una erupción eritematosa evanescente y los menores van a ser la linfoadenopatía y o hepatosplenomegalia, leucocitosis mayor a 15.000 con neutrofilia, artragias más de dos semanas y también que puedan tener serocitis. Por su parte en la contraparte de los adultos pues vamos a tener enfermedad de Stil, vamos a tener unos criterios clasificatorios de esta entidad cuando al menos se cumplen cinco de ellos en donde al menos dos tienen que ser los mayores y va a ser una fiebre mayor a 39 grados por siete días, artragia más de dos semanas, una erupción macropopular usualmente es evanescente y aparece con la fiebre y tiene un patrón rosado salmón, la leucocitosis mayor a 10.000 con principalmente granulocitos más del 80% y los menores que van a ser dolor de garganta, linfoadenopatía, esplenomegalia, elevación de las transaminasas y un factor reumatoideo con unos ANAS negativos. Por su parte el lupus eritematoso sistémico es la otra enfermedad reumática comúnmente asociada a esta entidad pero pues en menor de medida a comparación de las anteriores y lo tenemos que pensar principalmente cuando el lupus se presenta en personas más jóvenes, cuando hay compromiso renal, hematológico, en sistema nervioso central, cuando tienen artritis, fiebre, linfadenopatía, serocitis y cuando tienen úlceras orales y nasales. De esta forma hay que tener en cuenta que la IJ sistémica y la enfermedad de estilo de adulto son las enfermedades reumáticas más asociadas a la LHH y en este contexto recibe el nombre de síndrome de activación del macrófago y en estos casos a pesar de que es adquirida 40% puede tener coexistencia de poligronfismos genéticos. Es importante tener en cuenta que la fisiopatología va a estar principalmente ligada a una sobre estimulación de los TLR cuando hablamos de una enfermedad autoinmune. La siguiente pregunta es ¿qué tan frecuente es? Entonces la epidemiología como vamos a ver es principalmente en la población pediátrica en donde tenemos que uno de cada 3.000 casos admitidos en un hospital pediátrico de alta complejidad son al LHH. Una mortalidad elevada del 8 al 22% en los niños y 40% en los adultos. Hay una relación de hombres y mujeres pues muy similares. Es un poco más frecuente los hombres en la población de adulta y cuando estamos hablando de los adultos la promedio del diagnóstico va a ser los 49 años. Ahí tenemos una forma familiar para resaltarles que va a haber una serie de poligronfismos genéticos y un porcentaje de positividad de los alteraciones en las genes de preforina 1 dependiendo pues de la etnia que tengan los pacientes. En los hispánicos está el 98%. Y en la forma no familiar que tenemos otra desencadenante pues la infección pues va a ser la etiología más común de lejos en donde la infección por Epstein-Barr pues va a ser la más frecuente. Y a tener en cuenta que los adultos mayores la malignidad hematológica siempre se tiene que tener en cuenta. El síndrome de activación de macrófago por su parte en los niños 10% de las AIJ sistémicas y lo que es usual es que esta entidad se diagnostique cuando los pacientes están debutando los estadios iniciales de la AIJ sistémica. Y hasta un tercio de los casos pueden tener una infección como un evento desencadenante. Y por su parte en los adultos 20% ocurre en la enfermedad de Stihl, del 1 al 4% en el lupus eritematoso sistémico y también el 1% en la enfermedad de Kawasaki. Este es un estudio de una encuesta que se hizo en Japón en donde se hizo una descripción de la epidemiología tanto en adultos como en niños y en este lado podemos ver que la población pediátrica pues sigue siendo la gran mayoría de los casos de la LHH, donde vemos que la mitad de los casos son en niños menores de 15 años. Y en cuanto a las etiologías podemos ver que el síndrome de activación del macrófago es del 9% de los casos porque vemos como a este lado que las infecciones por Epstein-Barr u otro tipo de infecciones pues siguen siendo como el desencadenante más común. En esta imagen para mostrarles que la población pediátrica pues es la más común y en esta población todos los casos pues de familiar fueron diagnosticados en los niños. Por su parte en los adultos pues es menos común y acá la totalidad de los casos de asociados a malignidad fueron encontrados en esta población. Y en cuanto a las etiologías autoinmunes, la IJ sistémica, el lupus y la enfermedad de Bechet fueron las etiologías encontradas en este estudio. Hay también datos en adultos, si bien el grueso de la epidemiología es en niños y en los adultos cada vez también hay más información sobre la epidemiología en donde vemos que el LHH se posiciona como la segunda o la tercera causa en estas cohortes en donde vemos que las etiologías más comunes pues fueron la enfermedad de estil del adulto, la R, también lupus, dermatomiositis o enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces es importante tener en cuenta que la LHH sigue siendo más frecuente en la población pediátrica en donde la etiología infecciosa pues va a ser la principal causa. Cuando hablamos de una forma familiar y de malignidad se presenta casi exclusivamente a los extremos de la edad ya que los niños que tienen la forma familiar se diagnostican típicamente por debajo del primer año y la malignidad es más en los adultos mayores por arriba de los 65 años. La LHH en los adultos siempre es adquirida y pongo ese siempre en tres comillas porque hay que tener en cuenta que todas estas formas adquiridas van a estar ligadas a polimorfismos genéticos también como vimos previamente y tener en cuenta que el síndrome de activación de macrófago pues sigue es una causa común de la linfoistiositosis y en los adultos está principalmente asociada la enfermedad de estil del adulto y el lupus eritematoso sistémico. Entonces ahora vamos a hablar de cuándo sospecharla. Las manifestaciones clínicas como podemos ver acá son altamente inespecíficas pero siempre la tenemos que sospechar en pacientes que tengan fiebre pues la fiebre siempre va a ser universal, el signo inicial típicamente una fiebre pues que se vuelve incesante y refractaria esplenomegalia, linfodenopatía, si es importante hablar también de la extensión dado que los síndromes linfoproliferativos siempre van a ser un diferencial importante en los adultos. Hepatomegalia con disfunción hepática que puede llevar a una CID, una coagulación intravascular diseminada y en los casos más severos pueden tener disfunción multiorgánica y compromiso de varios órganos y en la forma familiar incluso puede comprometer el sistema nervioso central. En cuanto a los laboratorios, en la parte hematológica vamos a tener pancitopenia pueden tener trombocitopenia y leucopenia y es muy importante tener en cuenta que esos pacientes van a tener también neutropenia que es importante tenerlo en cuenta en el diferencial ya que hay otras enfermedades reumáticas como lupus eritematoso sistémico que también pueden generar compromiso hematológico pero en el de este escenario va a ser más marcado y va a tener neutropenia que no es usual en el lupus. Van a tener unos reactantes de fase aguda elevada y es muy importante este concepto porque va a dar una disociación entre la PCR y la BSG ya que si bien la BSG puede estar elevada inicialmente a medida que va progresando la enfermedad y se va consumiendo el fibrinógeno la BSG va a caer. También van a tener elevación de transaminasas por infiltración de los linfocitos a nivel periportal y la hipertribis eridemia ya que por la misma disfunción hepática va a dar aumento en los niveles de BLDL y la interferón gamma liberado por los macrófagos y los linfocitos TCD8 va a generar una inhibición de la lipoproteína lipasa lo que va a elevar los niveles de los triglicéridos y también pues todas las manifestaciones que conocemos pues de la CID con los tiempos prolongados el número de elevado y el fibrinógeno consumido. La hiperferritinemia es un hallazgo muy importante tener en cuenta en esta condición ya que se han descrito niveles hasta 100 veces por encima del límite superior de la normalidad pero el valor diagnóstico de la ferritina pues va a depender de la edad en la que estemos hablando ya que en los niños hay una mayor especificidad a comparación de los adultos y esto ¿por qué es? porque en los adultos que tienen más comorbilidades y otras condiciones subyacentes pueden existir otras causas que también pueden generar una hiperferritinemia, no solamente la LHH. Entonces en este estudio, este estudio es únicamente pues en población pediátrica como vemos acá en la primera columna la LHH pues fue la causa principalmente asociada a hiperferritinemia severa por arriba de 20.000 hasta incluso 65.000 y en este estudio encontramos que un valor por arriba de 10.000 tuvo una sensibilidad del 90% y especificidad del 96% para LHH en niños pero por su lado en los adultos en este estudio vemos que se hizo un énfasis especial en la hiperferritinemia por arriba de 50.000 y como vemos aquí en el lado derecho la etiología de la LHH y la síndrome de activación de macrófago pues no fue la etiología más común hubo otras etiologías más frecuentes como la falla renal, la falla hepática las infecciones y el cáncer entonces en los adultos la hiperferritinemia empieza a perder su especificidad a comparación de los niños la hemofagocitosis es importante tenerlo en cuenta porque uno dice no, pues por el nombre uno debería tener la demostración de los hemofagocitos para hacer el diagnóstico pero esto no es cierto la hemofagocitosis se encuentra en el 40 al 95% de los casos es decir, puede que no se vaya a encontrar y usualmente uno lo encuentra en médula ósea, en nódulos linfáticos vaso, hígado, sangre periférica y en los niños uno incluso también lo puede encontrar en el sistema nervioso central en el líquido cefalorraquidio entonces esto es muy importante porque uno en el abordaje clínico de estos pacientes pues no puede esperar a un resultado de una biopsia en donde me demuestren los hemofagocitos para hacer el diagnóstico porque el tratamiento se tiene que dar antes porque si los pacientes están deteriorando entonces es importante tener en cuenta este concepto porque la demostración de la hemofagocitosis en un tejido no es un criterio necesario ni suficiente para el diagnóstico del EHH y su ausencia no debe retrasar el manejo tenemos criterios clasificatorios como varias enfermedades reumáticas en donde vemos que estos criterios son únicamente basados en la población pediátrica y se hicieron los consensos de HLH en 1994 y nuevamente pues en el 2004 sin embargo en la población adulta estos criterios pues tienen algunos problemas de aplicabilidad por un lado pues muchas veces nosotros no tenemos la disponibilidad de hacer estudios moleculares para ver si los pacientes tienen alguna forma familiar de LHH como les mencioné previamente los hemofagocitos no es un hallazgo que sea necesario para hacer el diagnóstico de esta enfermedad la actividad de las células NK baja ausente y también la medición del receptor soluble de la interleuquina 2 se puede utilizar en la población pediátrica pero pues también son exámenes que pueden que no estén disponibles y como hablamos previamente pues la ferritina pues va perdiendo su especificidad en la población de los adultos es importante mencionar que los niños si existen unos criterios específicos de síndrome de activación de macrófago en el contexto de una AJ sistémica en donde tenemos una ferritina por arriba de 684 y al menos dos de los siguientes cuando hay compromiso hematológico las transaminasas elevación de triglicéridos y consumo del fibrinógeno de esta forma teniendo en cuenta pues esas dificultades que podemos tener con los criterios clasificatorios surge el H-score el H-score lo utilizamos para hacer una aproximación una sospecha diagnóstica y lo vemos que lo podemos hacer con exámenes que se pueden pedir de forma rutinaria como un hemograma ferritina triglicéridos fibrinógeno o transaminasas y a medida que va aumentando el puntaje vemos acá que la probabilidad del síndrome hemofagocítico va aumentando con un valor por arriba de 169 con una sensibilidad mayor al 90% y en especificidad del 86% es muy importante tener en cuenta también que el FLIR y la activación de diferentes enfermedades reumáticas se puede asemejar también a un síndrome de activación de macrófago pero como podemos ver en esta columna de la izquierda hay unos parámetros que van a estar diferentes entonces la BSG pues en el síndrome de activación de macrófago puede estar normal o incluso empezará a bajar cuando ya el compromiso es más severo las transaminas van a estar elevadas la ferritina va a estar elevada el fibrinógeno van a estar consumidos los triglicéridos elevados a comparación de las otras condiciones en donde pueden estar normal entonces para sospechar una LHH un síndrome de activación de macrófago es importante tener en cuenta que la hemofagocitosis no es necesario ni suficiente para hacer el diagnóstico la hiperferritinemia marcada es frecuente pero es menos específica en adultos porque hay otras etiologías que también lo pueden explicar es un cuadro clínico inespecífico y es si tener en cuenta que la mayoría tiene un desencadenante claro infeccioso o maligno identificable el abordaje inicial como vimos ahorita en el H-score no requiere de examen especializado si tampoco tenemos que esperar necesariamente una biopsia para hacer el diagnóstico y los escritorios clasificatorios están basados en la población pediátrica y tienen limitaciones en su aplicabilidad en los adultos que ya mencionamos previamente listo ahora vamos a hablar de cómo tratar esta entidad pues digamos que el tratamiento va a estar directamente relacionado pues a la etiología tenemos pues ya hablamos de la historia clínica el examen físico los laboratorios estos laboratorios que les muestro acá son como laboratorios básicos que uno tiene que tener en cuenta pero dependiendo de la etiología uno puede perfilar los estudios de una forma más adecuada y si estamos sospechando un síndrome de activación de macrófago pues siempre impedirle complemento ANAS, ENAS, Factor Arrematoideo ANCAS y Antidna para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades reumáticas cuando estamos ya en el siguiente punto podemos hacer una evaluación pues más más específica con exámenes que tienen mayor complejidad como una biopsia de médula ósea ya las pruebas genéticas y tener en cuenta que la ausencia hemofagocitosis no excluye el diagnóstico de tal forma cuando tenemos una enfermedad reumática pues digamos que el tratamiento va a ser la inmunosupresión con esteroides un manejo específico la malignidad manejo específico donde se recomienda que la terapia citotóxica sea con etopósido porque así es como se hicieron los estudios que ya les voy a mostrar a continuación la infección terapia antimicrobiana específica y la forma que es idiopática o familiar se recomienda el protocolo HLH94 que ya les voy a mencionar e incluso tener en cuenta que para la malignidad y los casos infecciosos si son refractarios se puede recomendar también este tratamiento y en estos escenarios el único abordaje pues que sería curativo sería un trasplante elogénico de médula ósea este protocolo HLH que se hizo originalmente en la población pediátrica únicamente en 1994 en donde la intervención que se hizo fue con etopósido exametasona ciclosporina como mantenimiento y metotrexato intratecal si tenían compromiso neurológico este protocolo demostró mejor la supervivencia a tres años al 55% pues digamos que este número pues no es muy bueno pero hay que tener en cuenta que previamente la supervivencia de estos pacientes era alrededor del 20% y ya en los casos más refractados se pueden utilizar otras terapias como el alemtuzumab como terapia de rescate ya para hablar específicamente el síndrome de activación de macrófago pues no existen experimentos clínicos controlados y la gran mayoría de los tratamientos va a estar basado en reportes de casos y recomendaciones de experto en donde vemos que para la IJ sistémica y la enfermedad de estil del adulto pues lo que se recomienda como primera línea va a ser en los esteroides que dosis se recomienda iniciar con pulsos de esteroide y digamos que en estos escenarios vamos a tener una inflamación bastante marcada por lo que incluso la recomendación de las dosis de los esteroides pues va a ser de un gramo cada día por tres días y posteriormente ser un descenso progresivo de los esteroides la ciclosporina también es importante pero su rol está más en el mantenimiento de esta enfermedad y también hay gentes biológicos en los casos refractarios en donde pues el más estudiado que vamos a tener va a ser los inhibidores de la interleuquina 1 que es la anakinra es importante tener en cuenta que no hay evidencia del uso de otros biológicos como los antiinterleuquina 6 como el tocilizumab porque si bien este medicamento se puede utilizar para manejar las manifestaciones articulares y sistemas y sistémicas de la IJ sistémica no está no hay una evidencia clara para mejorar los desenlaces en el caso de un síndrome de activación de macrófago y las otras interleuquina 1 que el canakinumab tampoco pues tienen esta aprobación y en los casos en donde no haya disponibilidad de estos medicamentos se puede utilizar otras alternativas como la inmunoglobulina y el rituximab ya por su parte en el lupus eritematoso sistémico nuevamente los pulsos de esteroides a unas altas dosis por tres días en los casos refractarios podemos utilizar biológicos como la anakinra o un anticep que sería el rituximab muy importante tener en cuenta que si los pacientes ya están tomando un biológico por alguna otra indicación hay que descartar otras infecciones ocultas desencadenantes de esta condición y en el lupus eritematoso sistémico también muy importante utilizar la ciclofosfamida en los casos que son refractados en los glucocorticoides o pues muchas veces en el abordaje inicial pues aparte de los esteroides también uno le puede dar manejo con ciclofosfamida de forma inicial cuando estamos hablando del lupus eritematoso sistémico estas son las recomendaciones del abordaje de la terapia que nos da la CR del 2022 entonces como ya habíamos mencionado previamente si la inflamación es persistente progresiva si el paciente está deteriorando si tiene disfunción orgánica se recomienda iniciar la inmunolación de forma empírica mientras se realiza la evaluación del diagnóstico pero obviamente esta decisión siempre es riesgo beneficio el riesgo pues de progresión de la LHH que conlleva pues un aumento de la mortalidad de lo que ya vamos a hablar ahorita un poco versus también el el empeoramiento pues de una infección que pueda estar oculta o el o alteraciones en el proceso diagnóstico que pueda haber pues en una neoplasia si le doy esteroides la terapia empírica casi siempre pues va a ser con los pulsos esteroides como les mencioné los otros inmunomodeladores va a ser dependiendo pues de la disponibilidad y la experiencia que tenga cada centro estas son las dosis que se recomiendan aquí solamente para resaltarles que en los esteroides se recomienda utilizar los pulsos en estas condiciones que son más severas y también hay otros medicamentos como el rituximab la ciclosporina que también se pueden utilizar y la anaquindra entonces para el tratamiento siempre tener en cuenta que la inmunomodulación se puede dar de forma empírica cuando hay una alta sospecha de esta condición los pulsos de esteroides pues van a ser la terapia inicial y las otras van a depender pues de la disponibilidad y la experticia de cada centro en el escenario de una forma familiar o de malignidad el tratamiento citotóxico es el pilar de tratamiento y la única opción de curación es el trasplante autólogo de médula ósea y al ser una enfermedad tan rara y no tener unos estudios en donde se haya donde avale como la aplicación de un medicamento de forma rigurosa es importante que las decisiones del tratamiento siempre tienen que estar basadas pues en recomendaciones de expertos en estos casos y finalmente pues hablar qué pronóstico tiene digamos que es muy importante uno preguntarse pues uno porque como internista geriata reumatólogo o hematólogo porque es importante conocer esta enfermedad pues si es una enfermedad que es más común en niños si es una enfermedad rara y la razón es esta esta enfermedad tiene un pronóstico bastante ominoso la mayoría de las cohortes hablan de unas sobrevividas que no sobrepasan los 22 meses y vemos que la etiología de la malignidad pues va a ser la más común va a ser la que tiene el peor pronóstico perdón en donde en esta corte que es de mayo se describe que no tiene una sobrevida de más de dos meses en este estudio que vemos acá esta sobrevida de estas poblaciones en adultos esto no es en niños sino solamente en adultos vemos que acá la tenemos como un poco más desglosada en cuanto a las etiologías en donde vemos que la sobrevida en general es de 10 meses afortunadamente vemos que la forma reumatológica tiene una sobrevida un poco más larga de 12 meses pero la de malignidad sigue siendo alrededor de 3 meses entonces tener en cuenta que la forma de malignidad pues va a ser la que tiene el peor pronóstico por lo general no va a sobrepasar los 3 meses afortunadamente la que está asociada a autoinmunidad va a tener mejor pronóstico sin embargo a pesar de todo lo que les mencioné pues la LHH sigue siendo una enfermedad elusiva al diagnóstico al tratamiento por lo que sigue siendo una enfermedad pues devastadora con un alto índice con unas altas tasas de mortalidad por lo que se requiere un alto índice de sospecha en poblaciones identificadas y finalmente mensajes para llevar a la casa tener en cuenta que las células protagónicas pues van a ser el linfocito TCD8 y las células NK con su activación a los macrófagos las enfermedades reumáticas sistémicas más relevantes pues va a ser la IJ sistémica la enfermedad de estilo del adulto en los adultos siempre va a ser adquirida pero hay que tener en cuenta que siempre va a estar apoyado una carga genética las infecciones como el virus de Epstein-Barr siempre van a ser el desencadenante principal la hemofagocitosis no es obligatoria para hacer el diagnóstico y el manejo no debe ser retrasado en su ausencia los criterios clasificatorios que tenemos son en población pediátrica y tienen limitaciones en los adultos los pilares del tratamiento van a ser la supresión de la hiperinflamación la terapia citotóxica y el trasplante autólogo de meula ósea sin embargo sigue teniendo un diagnóstico tardío con altas tasas de mortalidad muchas gracias y el trasplante al trasplante todos los primeros daban entran los primeros Gracias.